buenas chicos hoy no hay presentación no hay cabecera porque como sabéis nos ha dejado un grande de baloncesto nos ha dejado con vibran a la edad de 41 años un juego que lleva poco tiempo retirado y que sin duda todavía tenía mucho que ofrecer al baloncesto la verdad tengo el ánimo muy bajo no es por decirlo no era uno de mis jugadores favoritos la verdad pero si reconozco esa mentalidad que tenía de trabajo duro ese espíritu que lo hacía seguir más allá de los demás a un recuerdo cuando charlo lo eligió en el de allá por el 96 y lo cambiaron por blá de divas todo el mundo decía que era un disparate pero sin duda may johnson ya sabía que estaban cogiendo a un crack y la verdad es un golpe muy duro porque es una persona muy joven a mí estas cosas me ponen muy triste ya de por sí porque yo perdí a mi madre con la misma edad que ha fallecido por el año pero sin duda lo único que podemos hacer ahora es recordar los buenos momentos que nos ha dejado bobi sobre una cancha esos duelos contra michael jordan esas finales contra los celtic esas finales de la nba donde siempre siempre era jugador que estaba ahí cuando se lesionó contra brun bowen y siguió saliendo a la pista a tirar los tiros libres era era un jugador único sin duda sin duda era muy bueno tanto cuando llegaba el 8 como cuando llegaba el 24 y yo quería aportar mi puntito de vista sobre él que era sobre todo un jugador muy competitivo y muy muy duro de verdad era sin duda tenía mucha hambre más que nadie que haya visto salvo michael jordan era tenía mucha mucha hambre y mucha hambre ya lo decía free jason tenía mucha competitividad y nada chicos este vídeo ya se acaba aquí como veis voy con la ropa de trabajar pero quería dejar un comentario al respecto allá donde vayas que sepas que los que jugamos al baloncesto y los que lo amamos siempre te vamos a estar agradecido por todo lo que ha hecho así que un saludo a todos yo soy fer y esto es mucho vásquez hasta siempre cubi